No, Alicia, ¿qué tal? Buenos días, contanos. ¿Hay agua en Los Blancos o no? Estamos con agua en Los Blancos. Porque llevó agua potable, nos estuvo llevando agua, y la Municipalidad de Palpalá también. Así que por el momento estamos con agua. No les quiero aflojar porque no es la primera vez que llevan y después se olvidan. Estuve hablando con el Director de Obras Públicas y me dio su palabra, me prometió que vamos a colocar el agua con cañería en Los Blancos. Me dice que, bueno, si usted se puede encargar de buscar el lugar donde están las venas, donde está el ojito, donde está lo que sea que filtre agua para poder excavar, hacer unas cisternas, poner unos filtros, para que ya Los Blancos tengamos agua. Así que en eso estoy, en eso estoy. Y ahora nomás voy a volver a llamar a la Municipalidad de Palpalá para que, ¿qué pasa? Nos tienen que llevar agua, hoy nos tienen que llevar agua. Y no dejar que esto pase. Y también quiero aprovechar que, yo digo gracias a Canal 2, tenemos agua porque ellos nos difundieron. Esto no es que hicimos justo para las elecciones, yo ni cuenta que me había dado, nada más que la situación era muy desesperada, muy desesperante en Los Blancos. Entonces, bueno, y yo agradecerles un montón a ustedes, un montón, un montón, que estuvieron siempre con nosotros apoyándonos. Los únicos, nadie más apareció, nadie más apareció. Y eso que mal de norte hacía varios canales, no nadie, nadie mostró nada. Y bueno, no sé por qué, pero darle las gracias. No, por favor. Así que tenemos agua y ahora voy a llamar para que no se olviden hoy de llevarnos el agua. Claro. Están en eso. Y que esto no termine y quede por ahora, sino que la solución, que medianamente estás haciendo un trabajo de obra pública vos también, porque en realidad te estás metiendo en otra área más, pero todo sea también para avanzar en aquello que necesitan los vecinos de aquel sector y en lo cual realmente nos alegramos, ¿no? Porque el agua es tan necesaria, tan vital. Y la verdad que, por lo menos nos conté que hoy tienen agua como si fuera un logro, lo cual debería ser algo normal. Sí, estamos contentos porque hoy tenemos agua. Qué barbaridad. Mirá lo que hemos llegado, ¿no? Estar contentos por tener agua cuando quizás, ya tendré esto, no, quizás tiene que ser algo que lo tienen que tener instalado, tiene que estar ahí. Realmente, bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a estar al tanto. Te agradecemos a vos, Alicia, por ser también. La vocera de tantos vecinos, ¿no? No, gracias, gracias. Gracias, Pérez. Así que, bueno, ahora estoy en la búsqueda del agua ya, buscando los ingenieros, eso todo por parte nuestra, porque ellos me dijeron, si yo les llevo el lugar, ellos no van a hacer el proyecto y no van a colocar el agua. Bueno, creo que ellos tienen más conocimiento que nosotros, en decir, allá hay un ingeniero, allá hay eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Ya tengo una pequeña noticia, así que vamos a ver, que es que me cumplen, porque me dio su palabra, y para mí la palabra vale más un papel firmado. Las palabras de Alicia Bejarano, una vecina de Los Blancos, hay agua ahora, esperemos que no vuelva a pasar lo de antes, que le hagan faltar a los vecinos. Esperemos que es lo que pase. Gracias.